Inapis o no. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Ministro de Economía, no crea ni lo modifique la Constitución. También Leonel se reúne con sus legisladores y autoridades califican de casos aislados muertes de turistas en Hotel de la Romana. Pasemos a otros titulares de hoy. En Santiago, violan y matan a una menor de 10 años de edad. Militar, resulta herido en medio de disturbios en las afueras del Congreso. Procuraduría, establece causa de muerte de extranjeros en Hotel de la Romana. Están guapos, diputados y lonelistas no asisten a la sesión. Irremediable, sector llama a Danilo y a Leonel a dialogar. En las internacionales, miles de migrantes centroamericanos son detenidos en México. En las económicas, gobierno dominicano paga más de 14 mil millones de dólares a deuda externa. En los espectáculos, Marta Heredia se estrena en reggaetón con tema Me Voy. Y en los deportes, las reinas del Caribe culminan con récord de 5-4 la tercera etapa de la Liga de Naciones de Vólibol. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos y preferir informarse con esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy es jueves 6 de junio. Soy Rafaelina Viso. No, gracias a los que nos ven por Telemicro y Telemicro Internacional. Señores, hoy iniciamos con un hecho sumamente lamentable, horroroso. Una niña de apenas 10 años de edad fue presuntamente violada y asesinada por un vecino en el sector Villa Progreso III de Cienfuegos en Santiago, mientras una multitud trató de linchar al supuesto agresor. Marijerlin Paula con este lamentable hecho. La madre de la menor muerta, identificada como Asleidy Ureña Peña, explicó que salió a un colmado a comprar agua junto a otros tres hijos, quedando la víctima sola. Por el hecho, es señalado Fernando García Vega, de 31 años de edad, quien se salvó de ser linchado tras la intervención de agentes policiales. Yo diría que tenía todo planeado. Ella aprovechó y me llamó la niña, pues él me había cogido un machete prestado de que iba a llevar. Ella llamó a la niña de que le iba a dar el machete, que yo le hubiese entregado. Cuando yo noté que la niña no estaba, yo empecé a buscarla, a buscarla y a bocearla. Y sopeché que era el que la tenía. Ella estaba viendo televisores, la sacó de la casa y la metió a su casa y le hizo lo que le hizo. El agresor, tras ser detenido, habría admitido cometer los hechos bajo los efectos de las drogas. No quería hacer nada de eso. Mi hijo me llegó una noticia que se estaba intentando en el hospital, que está ahí foto, y yo me bloqueé, me puse a beber, llegó esa niña. Y ahí yo ni sé ni qué decirle porque lo que hice está mal. La niña fue encontrada debajo de la cama de su supuesto victimario tras la búsqueda incesante de los comunitarios. Que se haga justicia, porque esto es una cosa tremenda usted, porque una gente que se muda ahí, y que le haga ese daño a esa niña, porque no, que se muda ahí, lo que hace como dos meses, que se muda ahí como mucho dos meses, yo creo que ni dos meses hace. Entonces mira lo que hace, mira la vecinita más cercana. El deber era no dejar que la policía se lo llevara, era sacrificar los heimitos y matarlos. Residentes indignados incendiaron la vivienda del agresor y trascendió que Fernández García llevaba solo 15 días residiendo en el sector, por lo que vecinos estaban alertas ante rumores de su presunto prontuario delictivo. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro. Esperamos que haya todo el peso de la ley contra este hombre. Señores, un policía resultó herido en medio de los disturbios protagonizados este jueves frente al Congreso Nacional, donde se enfrentaron médicos, estudiantes de medicina con los uniformados. Los galenos marcharon hasta el Congreso Nacional en rechazo a la eliminación de la pasantía médica. Giseth Bueno tiene los detalles. El nuevo anteproyecto de ley que establece el examen único de residencia volvió a alborotar a los médicos que refutan la eliminación de la pasantía. Con bombazos, tiros, pedradas y botellazos culminó esta marcha de médicos y estudiantes de la UAS hasta el Congreso Nacional. Pese a que una comisión fue recibida por legisladores, dos manifestantes rompieron el orden y la emprendieron contra agentes policiales que impedían penetrar hasta el Palacio Legislativo. Este gobierno es un gobierno totalmente intolerante, que no acepta nada, una marcha pacífica, fuimos agredidos a bombazos. Estudiantes, vimos que al llegar al Congreso, intentó entrar una comisión de la universidad hacia el Congreso y fuimos repeleados por la Policía Nacional, una policía totalmente agresiva, que nos entró a bombazos y a tiros a los estudiantes aquí presentes. Es una acción que rechazamos en su totalidad porque nosotros simplemente estamos pidiendo que se respeten los derechos. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, asegura que la iniciativa transgrede la Ley de Seguridad Social, Secuator y otras leyes. Ahora sé que el Congreso tiene que los jóvenes del INCAN, nosotros creemos que la mayoría congresional siempre debemos darle para beneficio del pueblo. Los médicos marcharon desde la universidad recorriendo la avenida Correa Isidrón hasta el Congreso Nacional. Giseth Bueno, Noticias Telemicron. Tensa la situación allí, señores, y según una fuente informativa, las fumigaciones que realiza el Hotel Bahía Príncipe del Complejo Turístico Playa Nueva Romana en la autovía del Coral San Pedro de Macorís para eliminar las plagas, supuestamente sin medidas preventivas, pudo haber influido en la muerte de la pareja de estadounidenses que fue hallada dentro de una habitación del hotel. Mientras, la Procuraduría ofreció el informe de la autopsia de las tres muertes en los últimos días del complejo. Ramón Peguero en directo desde la zona turística con los detalles. Paso contigo, adelante. Gracias, buenas tardes. La dirección de este complejo turístico ha manejado la situación con hermetismo y los pocos detalles que han ofrecido lo han hecho a través de comunicados. Este jueves, el negocio operaba con normalidad, pero conseguir a los encargados se tornó difícil. A esto se le suma la negatividad de la seguridad del lugar. La muerte de la pareja estadounidense, que fue hallada sin vida en una habitación del Hotel Bahía Príncipe, ha causado revuelo a nivel internacional. La Procuraduría dio a conocer los detalles preliminares de la autopsia practicada a los cuerpos de la pareja de esposos estadounidenses, Natanael Edward Holmes, de 63 años, y Cynthia Anday, de 49. Los resultados de estos estudios indican que Holmes presentó hemorragia petequiales en superficie pleural, cerebrales y viscerales generalizadas, así como edema pulmonar, cardiomegalia, cirrosis hepática macroscópica, gastritis hemorrágica y hemorragia pancreática. En tanto, que la señora Anday presentó edema cerebral, hemorragias petequiales, cerebro, corazón y pulmones, edema pulmonar, además, congestión pasiva crónica de hígado, gastritis hemorrágica, hemorragia pancreática y hepatomegalia. La Procuraduría dijo además que están a la espera de otros estudios. Puede haber un caso de algo menor, no de algo como lo que estamos hablando, esos son casos insólitos, de hecho ocurren con muy poca frecuencia, para no decir que prácticamente no habíamos tenido nunca tantos casos con explicaciones aún por verse, como en este momento. Con relación a la muerte de la medicoterapeuta Miranda Lynn Chan Warner, de 41 años de edad, que también murió en un hotel de San Pedro de Macorís, el informe preliminar de la autopsia establece que esta presentó antecleroxis con etenosis de ostium coronario derecho, que le produjo un infarto en la pared posterior del ventrículo izquierdo, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria como mecanismo terminal de muerte. Los turistas que se encuentran hospedados en este hotel piden a las autoridades investigar a profundidad este caso. Es todo, retorno contigo. Muchísimas gracias Ramón Peguera por tu amplio reporte. Señores, y es que a propósito, una pareja de novios dijo al portal de noticias de Denver Channel que se intoxicaron en la misma cadena hotelera en la cual murieron los turistas norteamericanos. Hace unas semanas, Kailin Null y Tom Schwander vinieron al país en junio de 2018, se hospedaron en The Gran Príncipe La Romana para pasar unas vacaciones. Según Null, República Dominicana les pareció un lindo lugar con hermosas playas y bebidas en piñas. Según la información, todo se convirtió en una pesadilla cuando los turistas no quisieron pagar por una multipropiedad en el complejo. Kailin dijo que tan pronto llegaron a la habitación, había un fuerte olor a pintura, lo que les provocó lagrimeos y exceso de salivación. Esa misma noche, la pareja contó que se despertaron con abundante sudor alrededor de las 4 de la mañana, algo que los aterrorizó y reservaron un vuelo de regreso a Estados Unidos. Al llegar a Colorado, el diagnóstico médico fue de envenenamiento por órgano fosfato, un químico presente en los plaguicidas. Cambiamos de tema y es que el Ministerio Público informó que someterá cinco personas que fueron arrestadas por presuntamente dedicarse al narcotráfico y al lavado de activos, quienes están vinculados a un cargamento de 510 paquetes de drogas que se presume es cocaína, los cuales fueron decomisados ayer miércoles durante un operativo en distintas zonas del municipio Santo Domingo Este. Las autoridades identificaron a los arrestados como Gregorio Martínez López, Nelson Gregorio Martínez Santos, Ruz Meri Peña Santos, Joani Santos Martínez, todos de nacionalidad dominicana, y el neerlandés Andrea Slamed Caramantana, contra quienes pedirá en las próximas horas que le sean impuestas medidas de coerción consistente en prisión preventiva. Nos vamos a la pausa. Tras tensa situación en el PLD, sectores llaman a dialogar a Leonel y a Danilo. Un enfermero acusado de asesinar a 85 pacientes es sentenciado a una nueva cadena perpetua en Alemania. Tras la pausa, detalles en las internacionales.